Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a 6 ejercicios resueltos, fáciles y divertidos del tema de conjuntos. Los ejercicios son fáciles y los divertidos los pongo yo. Dice, dado el conjunto M es igual a X tal que X es una letra de la palabra Isabela, ¿cuántos subconjuntos tiene M? Interesante, profesor. ¿Te acuerdas de los subconjuntos? Tú que estás estudiando el tema de conjuntos que vienes repasando y que has llegado a este video porque seguramente en tu clase estás tratando este tema. ¿Te acuerdas cómo serían los subconjuntos? Esa es una formulita. ¿Cuál es la fórmula? El número de subconjuntos de un elemento, en este caso el elemento M, es igual a 2 elevado a el número de elementos que tiene ese conjunto. Ya, ¿cuántos elementos tiene el conjunto M? Por acá te lo voy a poner. Quiero que seas muy observador, muy observadora y quiero que me digas eso. El número de elementos del conjunto M, ¿cuánto es igual? Ahí está, el número de elementos del conjunto M, ¿cuánto es igual? Muy bien, toma tu like. El número de elementos del conjunto M es igual a 6. ¿Por qué, profesor, es igual a 6 y ahí arriba yo veo 8 letras? Ah, ya, porque lo que pasa es que la L y la A no se cuentan porque se repiten. Solo se cuentan los que no se repiten, que en este caso sería I, S, A, B, E, L. De ahí sale 6. ¿Ves? Eso de que se repitan las letras es una trampita clásica que te van a poner en tus exámenes. Ya, así que ten mucho cuidado con eso. Muy bien chicos, entonces de aquí ya simplemente reemplazamos y se acabó, ¿no? El número, por acá voy a poner, el número de subconjuntos, ¿no? El número de subconjuntos, subconjuntos de M, ¿a cuánto va a ser igual a? Va a ser igual a 2 elevado a cuánto? 2 elevado a la sexta. Y esto te da como resultado, nada más ni nada menos que 64. Ahí está. Y ahora sí, por fin... Uy, perdón, me salió bien PS4. Ya. Sería C... Ahí está, 64. Ahí está. Y ahora sí, ¿cuál sería la clavecita? La clavecita sería la E. Por fin la clave sale otra que no es la C, porque ayer, anteriores, 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 pura C, ¿no? La E de qué? La E del profesor Edinson, la E de Evelyn, Ernesto, ¿no? Y todos los nombres que comiencen con la E. Déjame en los comentarios tu nombre, si comienza con la E o conoces a alguien que su nombre comienza con la E. Pero hay bastantes. Y en el universo de Dragon Ball Z, ¿quién comienza con la E? No sé, no se me ocurre ahorita, no se me viene el nombre. Pero ya. En este caso, chicos, en este ejercicio, solo era aplicar la fórmula nada más. Si tú conocías la fórmula de los subconjuntos, te salía rápido. Y ojo con esa trampita que les dije, ¿no? Cuidado con esa trampita. Que para el número de elementos no se considera los que se repiten. No solo se considera los que no se repiten. Aquí está. Este ejercicio dice, dado el conjunto, L es igual a X tal que X es una letra de la palabra de triunfar. ¿Cuántos subconjuntos tiene L? Esto es igualito que el ejercicio que acabamos de hacer. Se desarrolla igualito. Solo aplica la fórmula que te he puesto aquí. ¿Sí? Esta formulita que está acá, aplícala y ya te salió. Pero ojo, ten cuidado con esa trampita que te dije. ¿Ya? Por favor, desarrollenlo. Esto es para ustedes, chicas y muchachos. Y díganme en los comentarios cuánto sale. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya? Muy bien, vamos con el siguiente. Si A tiene 31 subconjuntos propios. Pregunta. ¿Cuántos elementos tiene A? Ay, ya, profesor. Aquí hay una palabra nueva. Subconjuntos propios. ¿Qué es eso de subconjuntos propios? Hmm, ahorita te digo, pero espérate. ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? ¿Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo del que yo me dejé quitar? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Esa canción me encanta, de verdad, me encanta demasiado. Hechizo de luna de Edgar Joel. Una salsa de las buenas. El subconjunto, los subconjuntos propios, chicos, tiene su fórmula. ¿Ya? ¿Cuál es su fórmula? Esta que está. El número de subconjuntos propios de un conjunto, que en este caso vamos a repetir el m, ¿no? Del anterior, es igual a 2 elevado al número de elementos del conjunto, pero le restas 1. ¿Ya? La única diferencia es que le restas 1. Ahora, acá te dicen cuántos elementos tiene el conjunto. Aquí está, pues. Número de elementos del conjunto. Ahí estaría la respuesta. Entonces, solo vamos a reemplazar los datos que nos dan. Y ya salió el toque. Mira. Acá. Estos números de subconjuntos propios de m, que en este caso sería a, ¿no? Estos sí te dan como datos. 31. Ah, ya, por suerte es 31. Hay 1 igual 2 elevado al a. ¿Cuántos elementos tiene a? Eso es lo que vamos a hallar, ¿no? Número de elementos que tiene a. Y a esto le restamos 1 al ojo. Así, ya, bravo, brutal, de una. Tú que eres bravo, tú que eres brava. En tu álgebra, quiero que me digas cuánto es el número de elementos que tiene a. Y te regalo tu like. Muy bien. Toma tu like. El número de elementos que tiene a es 5. ¿Ya? Porque sería, pues, ¿no? 2 elevado a la n, número de elementos de a, igual a 32. Este menos no pasa a arrastrar. Y 2 elevado a la ¿cuánto te da 32? A 5. ¿Ya? Y ahora sí, chicos, la clavecita sería la B. La B de bueno, bonito y barato. Una oferta que nos gusta mucho, ¿no? Pero para los enamorados, la B de B sí. Ya, muy bien. Personajes. Ah, ya, si tu nombre comienza con la B, dale, ponlo ahí en los comentarios, ¿no? Puede ser... Braulio. Puede ser... Bobby, Pop, Bernardo. Se me ocurren nombres. Y en Dragon Ball Z, Bevy, ¿no? De Dragon Ball GT. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre de Dragon Ball Z con B? Bardock. Bardock. Bulma. Bulma. Ya no se me viene. Bills. Ahí está, Bills. Bills. Ya, pero ya no se me viene más. Ya, pónganle en los comentarios, por favor. En este caso, chicos, nuevamente, era aplicar la teoría, aplicar la fórmula y ya te salía, ¿no? De una. Por eso es importante que tú te sepas, pero así, de memoria, las fórmulas. ¿Y cómo haces para saber las fórmulas? Practica, 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 practica. Esa es la mejor manera de que te recuerdes de las fórmulas, de que tu memoria las tenga ahí clarito. La práctica hace al maestro o al profe en este caso. Muy bien. Vamos al siguiente. Si M tiene 15 subconjuntos propios, otra vez produjo la palabra subconjuntos propios, ¿cuántos elementos tiene M? Ya, chicos, este ejercicio es igualito que el anterior. Ni más ni menos. Ahí te regalo la fórmula de los subconjuntos propios. Lo único que tienes que hacer es aplicar la fórmula con los datos que te están dando y ya te salió. Ya, por favor, resuélvanlo y pónganme en los comentarios cuánto es la respuesta. Ahí para regalarle su corazoncito, su like. Vamos con el siguiente. Si el siguiente conjunto es unitario. Uy, palabra nueva, profesor. Bueno, yo sé que tú estás repasando este tema, lo estás viendo. Entonces ya más o menos tienes la idea, ¿no? Que es un conjunto unitario. M es igual, y ahí tiene tres elementos, A, Y, A multiplicado por B. Ya, profe, ¿cómo hacemos esto? Esto es muy sencillo. Un conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Y si te dice que M es unitario y tiene un solo elemento, entonces estos tres elementos, ¿cómo van a ser? Estos tres elementos van a ser iguales. Porque tienen que ser lo mismo, ¿no? Tienen que ser el mismo. Y al final todo se va a reducir en un número nada más. O una letra, lo que quieras. ¿Ya? Para hallar el valor de A y el valor de B, vas a tener que formar tus ecuaciones. Van a tener que formar tus igualdades. No hay de otra. Ya. Cualquiera diría que lo que más te conviene es igualarlo a 9. Pero en este caso no es así. Lo que más te conviene es igualar A elevado a la A más B con 2 elevado a la A más B. ¿Por qué? Mira. A elevado a la A más B es igual a 2 elevado a la A más B. Ahí el B se resta, ¿no? Un B pasa al otro lado o restamos simplemente el B. Se va el B, se va el B. Te quedaría A elevado a la A igual a 2A. Y no me vas a mentir. Ya es evidente cuánto vale A. Dime cuánto vale A, por favor. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¿Cuánto vale A? Muy bien. De aquí sacas que A es igual a 2. No hay de otra. A es igual a 2. Ahora sí. Si A vale 2, entonces solo reemplaza y ya te salió. Pero para reemplazar vamos a utilizar el 9. ¿Está bien? Y ahí ya nos sale cuánto vale B. A ver, a ver, a ver. Ya está. Aquí viene el 9. Ya vamos a utilizarlo con 2 elevado a la A más B igual a 9. 2 elevado a la A. En este caso A sería 2, ¿verdad? 2 elevado a la 2 más B igual a 9. Ahí está. Igual a 9. Chicos, al ojo. Así ya, violento, brutal. ¿Cuánto vale B? Te regalo tu like. Muy bien. Toma tu like. El valor de B es nada más, nada menos que 5. Muy bien. Y ya salió. Bueno, ya tienes A, ya tienes B. Entonces la clavecita, la respuesta cuando sería A multiplicado por B. Eso quiere decir 2 multiplicado por 5 igual a 10. Ahí está. Nuestra clavecita sería otra vez, nuevamente, para no perder la costumbre, la B. La B de bueno, bonito y barato. Pero para todos los enamorados la B de besito. ¿Ya? Muy bien. Y vivo enamorado de tus ojos tan bonitos, enamorado de tus besos, digo yo, tan enamorado de tu forma tan sencilla, enamorado hasta los huesos de tu amor. Preciso, de verdad, la canción precisa para la clave y lo que veníamos comentando. ¿Ya? En este caso, chicos, el conjunto unitario es aquel conjunto que todos los elementos son iguales. Y para hallar lo que te piden, que mayormente es sumar, ¿no? El A por B, A más B, como tal. Es solo igualar nada más. Pero iguala según lo que te convenga. Analiza bien y iguala según como te convenga. Y ya luego operas y te salen los valores rápido. ¿Sí? No es complicado, en verdad. Es muy sencillo. Muy bien, chicos. Dice, si el conjunto, si el siguiente conjunto es unitario, A, Y, A más B. Justo lo que le decía hace rato, ¿no? Te piden A más B y te piden A por B. Esto es igualito. Se desarrolla igualito como el ejercicio anterior que hemos hecho. Así que esto, por favor, ya se los dejo para ustedes. ¿Qué es ustedes mismos son? Demuéstrenme todo su ki. Eleven todo su poder. Matemático, obviamente. Y díganme cuánto es la respuesta ahí en los comentarios. ¿Ya? Tarea para todos ustedes. Muy bien, chicos. Hasta aquí, entonces. Llegamos con el video del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias por haberme acompañado en esta nueva aventura matemática. Espero que lo hayan disfrutado. Y, sobre todo, que lo hayan pasado bien. Y hayan aprendido y reforzado sus conocimientos. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Y aquí con mi amigo Trunks del futuro. Mi personaje favorito de Dragon Ball. Nos vemos en el próximo video.